Este equipo femenino se ha convertido en la sensación de este campeonato por su destreza, compañerismo y compromiso para destacar su lugar de origen. Cada fin de semana se trasladan desde el municipio vecino de Yondó, Antioquia, para cumplir con el encuentro de voleibol. La confianza de los padres es fundamental en estos eventos, el permitir que las niñas se desplacen desde el municipio hasta este sector para poder llegar al objetivo. El entrenamiento, pues todos los días entrenamos juiciosamente, las niñas están comprometidas y la idea es poder que cada una suba su nivel. Cada golpe se da con seguridad, refuerza sus movimientos para que no se pierda el punto, una sumatoria que cada día alienta al equipo a mantenerse firmes para llegar a la meta propuesta que está en ganar el campeonato. Aprendió mucho por nuestro profesor, ya se saca por arriba bastante. Desde que llegué aquí, la he pasado súper, no sabía la rotación, me la aprendí bien. Estoy muy agradecida por mi papá que me apoyó. Esta es la segunda fecha que se cumple del campeonato local que se disputa en la cancha deportiva del barrio Galán Gómez.